El sector educativo puso al servicio de los colombianos el nuevo Centro de Experiencia Presencial del ICTEX e ICFES, ubicado en el barrio Las Aguas, en Bogotá, donde se articula la atención de ambas entidades para brindar guía y acompañamiento en el acceso a la educación superior de todos los estudiantes colombianos. El nuevo centro se reabrió luego de su destrucción en hechos violentos en septiembre de 2019 en Bogotá. Su reconstrucción tuvo una inversión de 400 millones de pesos y permitió acoplar espacios modernos y cómodos, equipados con nueva tecnología para que los visitantes realicen sus trámites de forma rápida y eficaz. Los invitamos no solo a conocer la sede de Las Aguas que quedó con todos estos servicios, sino a través de los servicios de la página web del ICTEX, de las jornadas regionales y de todo el esfuerzo que el ICFES hace por sumarse con resultados alrededor de las pruebas del kit de herramientas, fechas de los exámenes, para que juntos apoyemos trayectoria educativa, crédito educativo y en general acceso a la educación superior. Entre 2018 y 2021 se abrieron cinco nuevos puntos de atención en diferentes ciudades y se remodelaron otros cinco. Hoy hay 40 centros de experiencia presencial y puntos de atención del ICTEX en todo el país. La atención me ha parecido muy buena, he podido después de muchos problemas resolver varias dudas. Lo primero que logró notar es no solo el hecho de que el ambiente está muy bien diseñado, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades, conjuntamente están trabajando y están buscando la mejor solución para los problemas. Servicios Nuevo Centro de Atención en Bogotá. Líneas priorizadas que ofrecen atención presencial sobre información general, requisitos y calendarios de convocatoria de ICTEX. Auditorio Comunidad ICTEX, que brindará servicios, charlas y orientación socio-ocupacional, emprendimiento y empleabilidad. Módulo de autoconsulta y autoservicio ICFES. Módulo autoconsulta ICTEX. Atención y orientación de trámites personalizados, terminales de recibo de pago y espacios de co-working. Este trabajo conjunto y coordinado del sector educativo fortalece la guía, orientación y acompañamiento a todos los ciudadanos.